La noche ha sentado bien, los cinco niños, papá y mamá Y a mí te van a esperar, al niño santo que no será Ay amor, ay corazón, son una canción para regalar La sonrisa va a empezar, porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, que feliz 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 Navidad La noche ha sentado bien, los cinco niños, papá y mamá Y a mí te van a esperar, al niño santo que no será Ay amor, ay corazón, son una canción para regalar La sonrisa va a empezar, porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, que feliz 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 Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!